en nuestro querido Rodo Negri para nuevamente compartir el momento literario. ¿Cómo te va, Rodo? Buen día. Buen día, Gastón. Buen día, Paola. Buenos días, socientes de Concepción Siglo XXI. Bueno, ¿cómo estamos en esta...? Hoy es un día ideal para leer, para escuchar algún cuento. Tal cual. Vos sabés que nos hace falta que caiga un poco de agua y de alguna manera sofoque tanto fuego, ¿no es cierto? Es cierto. Fuego en el alma, fuego en los corazones y fuego en esos campos o en esos bosques que están padeciendo esta inclemencia, algunas veces realizadas a propósito, otras por la sequía esta que nos viene castigando desde este último tiempo. Es cierto, es cierto. Rodo, ¿y qué tenemos para hoy? Hoy traje un cuento un poquito largo, no sé si tendremos tiempo suficiente y busco otro, vos dirás. Tenemos 20 minutos, así que creo que... Ah, tenemos de sobra. Sí, 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 vamos a andar bien. Tenemos de sobra. ¿Vos sabés que cada cuento que uno hace, cada cuento que uno escribe, lo escribe en un momento de inspiración, pero siempre con el mismo cariño, con la misma pasión, con las mismas ganas. Pero una vez que uno lo termina, una vez que el cuento se echa a caminar solo, cada uno tiene diferentes repercusiones. Este que les traje hoy es un cuento afortunado. ¿Por qué digo que es un cuento afortunado? Porque tuve una mención de honor especial en un concurso internacional para escritores del habla hispana que se llevó a cabo en el año 2015 en la categoría de cuentos largos o relatos. Por eso te decía lo del tiempo. No es tan largo tampoco. El cuento se llama El cómplice. ¿Y vamos a escucharlo? ¿Cómo no? Vamos a ser cómplices por un ratito. Vamos a ser cómplices. Dice así. En Concepción del Uruguay, llegar hasta la confitería, dicen, un día lluvioso, aún viviendo cerca, no es algo fácil. En auto no se puede porque todo el mundo sale en él para no mojarse y el centro se convierte en un verdadero hormiguero, donde muchas veces las esperas son demasiado largas para nuestra habitual ansiedad de llegar rápidamente a todos lados. Si a eso le sumamos la poblerina costumbre de querer estacionar justo enfrente de donde vamos, aún quedando parado en doble fila, es peor todavía. Pero lo había aceptado allí, y ahí ella estaba, esperándolo. Era mayor el interrogante que otra cosa. Jorge, que así se llamaba, había sido compañera de su esposa por más de 15 años en el Baco Institucional, pero con él nunca fueron amigos. Es más, ni siquiera había una corriente de afinidad. Diría que todo lo contrario, eran el día y la noche. Así como él se asumía como tímido, buscando siempre un segundo plano y le gustaba pasar desapercibido, Jorge era un extrovertido, de esos que asumen el rol de llevarse el mundo por delante, y que lo era del aspecto. Mientras él era caldo y le gustaba la ropa eternamente clásica, el otro lucía una cabellera abundante y renegrida, seguramente ayudada por alguna tintura, y vestía siempre con un toque juvenil casi adolescente que, si bien ya no le sentaba a sus años, no abandonaba por nada del mundo. Además, aparentaba ser un casanova eterno que vivía permanentemente a la pesca de una dama que se embarcara en una aventura. No tenía amigamientos, delicadeza y buen gusto. Con que fuera mujer, con eso alcanzaba. Lo dicho, el agua y el aceite. Realmente, casualmente, habían coincidido en que ambos formaban parte de la nueva comisión directiva del club, y ese era el día semanal de la reunión. Eso sí, lo había citado media hora antes. Él le había dicho, ¿por qué no nos reunimos en la confitería Bartoro, que está al lado del Club Social, lugar donde provisoriamente se iba a reunir la comisión directiva? A lo que le había respondido que justamente por eso buscó hacerla más fijos. Sólo quería hablar con él en el lugar más apartado y de la forma más discreta posible. Al paso de los minutos, la inquietud aumentaba. Jorge era de esas personas que siempre llegan estudiadamente tarde, interrumpiendo la reunión o la charla y saludando ampulosamente para que todo el mundo lo note, para que todo el mundo lo vea. Coherente con eso, algo más tarde de lo acordado, lo vio venir desde la mesa que está ubicada al lado del gran ventanal que da sobre calle Galarza, justo enfrente de la plaza Ramírez. Caminaba pegado a la pared para no mojarse y con total tranquilidad. Ingresó a la confitería y se ubicó en la otra mesa, lejos de la ventana, desde donde le hizo señas para que se trasladara hasta allá. Coherente con algo de fastidio, pero con mucha intriga, tomó la taza de café y el vaso de soda que tenía servido y se trasladó a la nueva ubicación. Después de un saludo protocolar y sin nada y cortesía, le pidió que se sentara y le dijo, mira José, yo sé que no somos amigos y que nunca tendremos nada que ver, además soy consciente de que esto que te voy a pedir no tengo derecho a hacerlo, pero opero a lo buen tipo que creo que sos y a los códigos que existen entre los hombres. Mientras lo escuchaba hablar, no podía dejar de ver aquel brilloso reloj que adornaba desde su muñeca izquierda a los aparatosos ademanes con que acompañaba su discurso, ostentoso, redondo, grande, dorado y con aspecto de valer una fortuna. Pero siguió. No te la voy a hacer larga, continuó. Tengo una historia con una dama y no voy a concurrir a las reuniones de la comisión directiva, ni hoy ni nunca, por eso necesito pedirte un gran favor. Temo que en algún momento mi señora sospeche algo y seguramente llamará por teléfono para preguntar si estoy o no en la reunión. No va a querer hablar conmigo, solo saber si estoy. Como vos sos quien tiene un sentido de la responsabilidad reconocida y no solo eso, siempre estás para socorrer y responder a todo, te pido que me cubras. Solo que digas que estoy en la reunión o si terminó, que estuve en ella. Jorge, a mí no me gusta mentir. ¿Por qué no se lo pedís a alguno de tus amigos de la comisión directiva? Pues justamente por eso, Nadia no es tonta y jamás le creería a alguno de quienes sabe son mis amigos. Por eso sos mi cortada perfecta, por eso te necesito. Además quedo en deuda con vos y todo el mundo sabe que suelo pagar generosamente mis compromisos. Mirá, José, no sé, no creo. José, tal vez nunca llame y lo que te pido jamás haga falta y jamás lo vas a hacer. ¿Sabes lo que pasa? Me cuesta engañar. Ponete en mi lugar y comprendeme. Es algo fugaz y pasajero que no puedo dejar. Además, sos al único que se lo puedo pedir. Yo no dudaría en hacerlo por vos o por cualquiera que me lo pida. Es una cuestión de género básica. Pero vos sos vos y yo soy yo. Más allá de saber si esto era realmente así o no, dudó, y todos saben que la duda es compañera de las malas decisiones. Fue entonces que le salió del interior esa dosis de boludos que todos tenemos dentro. Tal vez porque muy en el fondo envidiaba la forma de ser de aquel hombre y el ser su cómplice lo acercaba a parecerse a él y no hacer como realmente era. Está bien, le dijo. En esta te cubro, pero te pido por favor que nunca más me vuelvas a pedir cosas de este tipo porque no van conmigo, no me gustan, yo no soy eso. Ahora José te pide una cosa más. Salimos primero de la confitería y andá a la reunión. Yo pago y no ves más por acá. Pero acordate, para nadie jamás falté a una reunión de comisión directiva. Sin saludar, salió y se fue hacia el club social. Todo transcurrió como estaba previsto, pero dos horas más tarde cuando regresaba a su casa sonó su teléfono celular. ¿Sí? ¿José? Sí. Mirá, soy Nadia, la esposa de Jorge. Disculpame que te moleste, pero él todavía no llegó y quería saber si había ido a la reunión porque lo estoy esperando para cenar. Sí, Nadia estuvo. Tal vez haya demorado haciendo algún tipo de dirigencia, pero seguramente no tardará en llegar. ¿Cómo conseguiste mi número? El número me lo dio tu señora. Llamé primero a tu casa y María me lo facilitó. Muchas gracias, José. De nada y cualquier cosa a disposición. No se sintió nada bien mintiendo, pero había cumplido el compromiso y había mantenido interne el código de género. No era un consuelo, pero recordó que el viejo dicho popular para ser hombre, no hay que ser batilana. No se enorgullecía, pero nadie de sus amigos iba a poder reclamarle nada. Decidió una semana de vida normal hasta que el jueves de la semana siguiente se llevó a cabo una nueva convocatoria de comisión directiva. Todo fue normal, pero la llamada de Nadia volvió a repetirse y él volvió a mentir. Una semana más, otra reunión y una nueva llamada, pero esta vez no fue igual. ¿José? Sí. Mirá, soy Nadia, la esposa de Jorge, disculpame que te molesté otra vez, pero él todavía no llegó y quería saber si había la reunión. Esta vez no le mintió, asegurándole su presencia y respondió, tal vez se quedó charlando con algún amigo, probablemente no tardará en volver. No, José, yo no confío en él, le dijo mientras escuchaba claramente su llanto. Estoy convencida de que me engañe. A cada paso encuentro signos muy claros de su infidelidad y de lo que no puedo hablar con nadie porque en nadie confío. Aunque te parezca mentira, solo con voces que me animo a entrar en un diálogo así. Nadia, discúlpame, pero ¿no será todo producto de tu imaginación? No, no, te juro que no. Lo presiento y me lastima cada vez más. Él se fue desarmando mientras la escuchaba del otro lado del aparato. Ella agregó, no tenés un minuto, ¿por qué no pasás por casa y así tengo al menos con quien desahogarme? No era una invitación tentadora, pero él sentía en parte que era responsable de ese sufrimiento. ¿Sabés dónde vivo? Estoy en pocas cuadras donde vos estás. Por favor, no me digas que no. Está bien, respondió, en unos minutos estoy allí. Las cuadras en Grupo A son cortas y la distancia realmente no era grande. Había dejado de llover, pero el clima era pesado, perajoso. Entonces caminaba pensaba, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo la voy a contener? Hasta que se dijo, solo escucharé y pondré cara comprensiva. Llegó en muy poco tiempo a la casa, la puerta estaba abierta. No obstante, antes de entrar tocó el timbre. Luego ingresó a un estar que era ni grande ni impuroso pero tenía un aire acogedor y sencillo. Estaba en penumbras. Allí la vio. Era una mujer de unos 50 años, morocha y atractiva. Los años no habían mellado su belleza y estaba sentada en un amplio sillón llorando desconsoladamente. Hola, soy José. Ella no respondió, ni siquiera levantó la cabeza. No llores, por favor, le dijo. No lloro porque lo amo, lloro por lo humillada que me siento. No sabés lo que ha sido vivir al lado de este hombre. Me ha engañado desde el primer día y yo siempre fiel, esperando una reacción, esperando que cambie, esperando, siempre esperando. No lo hagas, por lo que más quiero, no se lo mereces, se atrevió a decir José. Primero fue una, después otra y otra y otra, no sé cuántas, pero ya no lo soporto, no lo soporto, le dijo mientras continuaba llorando. No sigas, no puedo verte así, por favor, le suplicó mientras se sentaba a su lado y con dolido se animó a acariciarle el cabello como una forma de consuelo. Ella, lejos de rechazarlo, se abrazó a él y le apoyó su cabeza en el hombro. José seguía recorriendo sus cabellos de manera suave y delicada cuando ella, sorpresivamente y mientras continuaba sososando, comenzó a besarlo. Primero tiernamente en el cuello y la mejilla, luego apasionadamente buscando su boca. Ella tomaba la iniciativa y él se dejó llevar. Después las manos hicieron lo suyo, ambos cuerpos se convirtieron en uno y rodaron desnudos por la alfombra. Hicieron el amor ardorosamente. Fue algo intenso, fugaz y rápido. Ella seguía llorando mientras gemía de voz. Luego nadie, sin mediar palabra, le dio un beso en la frente y salió de la habitación. Él se vistió rápidamente y se fue de la casa. Aturdido y todavía sin tomar demasiada conciencia de lo que había ocurrido, comenzó a caminar hacia la suya. Mientras caminaba por las heredas húmedas, estaba tan desconcertada que dos o tres veces al cruzar la calle casi lo atropelló a un auto. Cada paso y el fresco de la noche comenzaron a hacerle tomar conciencia. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué era eso? ¿Por qué lo había hecho? Con pasión, venganza, simple calentura, deseo. Poco a poco y paso a paso un sentimiento de culpa comenzó a martirizarlo. Cuando llegó a su hogar no tuvo el valor de mirar a su propia esposa a los ojos. Sintió culpa, tuvo vergüenza. ¿Acaso María merecía algo así? No, estaba convencido de que no. Mientras ella preparaba la mesa para la cena él se quedó apesadumbrado en el dormitorio sentado en la cama y tomándose la cabeza con sus dos manos mientras los remordimientos le taladraban en el cerebro. Amaba a María y jamás le había sido infiel. Ella siempre fue su amante, su sostenso, su compañera, en las buenas y en las malas. Si necesitaba apoyo de alguna naturaleza con ella contaba sin ningún tipo de reservas, siempre. No podía hacerle esto, tenía que contarle. Si su matrimonio había subsistido tantos años era porque ambos siempre habían sido honestos el uno con el otro y más allá de la culpa que sentía, seguramente la carga sería menor si pagaba las consecuencias de su conducta blanqueando lo ocurrido. ¿Qué le digo? ¿Cómo se lo digo? se preguntaba tratando afanosamente de encontrar la forma de morigenar no las consecuencias de lo que había hecho sino el dolor que le causaría a su mujer hasta que la escuchó llamarlo. José, José, vení que ya la cena está servida. Inspiró profundamente buscando a ver si el oxígeno le aportaba el valor que le faltaba. Cuando se incorporó y se levantó algo le llamó la atención. Allí, sobre su cómoda, sobre su propia cómoda brillaba un reloj ostentoso, redondo, grande, dorado y con aspecto de valer una fortuna. Acá termina el cuento, mi querido amigo. Sí, sí, no, no, me quedé sorprendido de ese final, ¿no? Bueno, y ahí uno entiende por qué ha tenido ese reconocimiento que recibió y que, bueno, seguramente hoy el oyente lo tendrá también en su momento de pensar en ese final. Yo estaba esperando el final pero realmente no me lo esperaba de esa manera. Rodo, siempre es un gusto, ¿eh? Ese es un cuento que forma parte del libro de todo como en botica, el anteúltimo de los publicados y ya te digo, fue un motivo de una inmensa alegría porque cuando uno se entera de una distinción como la que tuvo este relato se pone contento. ¿Para qué disimularlo? Bueno, te dejo un abrazo grande. Hoy no tenemos demasiado tiempo para charlar pero siempre es un gusto escucharte y me encantó el detalle de que el cuento tenga un poco el escenario del día, ¿eh? Porque... Parece hecho hoy, ¿no es cierto? Bueno, así que es muy atinada la elección. Te dejo un abrazo grande. Un abrazo para vos, Gastón, un beso para Paola y mi saludo cordial para todos los oyentes de Concepción siglo XXI con quienes Dios mediante el miércoles que viene nos volveremos a encontrar. Rodolfo Rodonegri y su biblioteca compartiendo el espacio literario en Concepción siglo XXI. Mutual Bancaria 30 años al servicio de cada asociado. Consultorios, farmacia, Alberti 785-4289-26. Mutual Bancaria. Más profesionales, más técnicos y más servicios. Bueno, nos quedan dos minutos ya para entrar en el espacio de aquí. un saludo. Un saludo. Gracias.